Yo no sé qué vas a hacer conmigo Ay, que me tienes, que me tienes loco Y ya me estoy lleno sin suspiro Me mata tu cuerpo y esos lindos ojos Esa cadera me hace peinar Tu pecho hermoso, qué sensación Ay, en la pausa nunca atractó Fueron tus piernas Tengo completo con mi mamá Otra razón para dejarme en ti Concha de verte cerca de mí Yo no sé qué vas a hacer conmigo Ay, que me tienes, que me tienes loco Yo no sé qué vas a hacer contigo Yo contigo quiero hacer de todo Cuando te veo pasar, yo te llamo Para decirte cosas bonitas Ay, que es la que no estás escuchando Y al rato lo saben tus amigos Yo no sé qué vas a hacer contigo Ay, que me tienes, que me tienes loco Yo no sé qué vas a hacer contigo Que contigo quiero hacer de todo Ay, que me tienes, que me tienes, que me tienes Ay, que me tienes, que me tienes, que me tienes Ay, que me tienes, que me tienes, que me tienes ¡Mapi bonito! ¡Ah! 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 ¡Ay papá Dios! ¡Muchas gracias! ¡Ay papá Dios! 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 ¡Ay papá Dios!